La ANMAT está, yo creo que a fuerte presión de los laboratorios para que pasen medicamentos que en este momento son ventas bajo receta, al grupo de venta libre. Sí, son medicamentos que muchos de esos ya están dentro de los que son de venta libre, pero han ampliado bastante el listado. Hay por ejemplo medicamentos como el aciclovir, que es un antiviral que se usa para tratamiento de herpes, el cual ya nosotros lo tenemos bastante restringido, un sistema que hay que tenerlo registrando las recetas y ahora lo pasaría en la venta libre. No deja de ser preocupante la situación y vuelvo a repetir, yo creo que es gracias a la presión fuerte que tienen los laboratorios sobre el ANMAT. ¿Facilitaría quizás la compra de algunos medicamentos en tanto a, por ejemplo, este para un herpes, que quizás ya sea más directo del ciudadano en la farmacia ya su compra, no? Yo creo que sí, claro que va a facilitar el tema, que es lo que necesitamos, que haya un control de que los medicamentos se vendan, ya sean de venta libre o venta bajo receta, exclusivamente en la farmacia. Si esto sirve para que se empiecen a vender en los kioscos, en cualquier lado como se vende actualmente, yo creo que estamos en un problema. ¿Hay alguno de estos medicamentos que pueda llegar a ser peligrosa su venta libre? No, son medicamentos que están probados, ningún medicamento es inocuo, pero son medicamentos que están probados que son seguros, por eso yo creo que se animan a pasarlos a este grupo a venta libre. ¿Y habrá alguna regularización justamente para que se disminuya todas las ventas fuera de lo que es farmacia más, siendo que se involucrarían más medicamentos justamente? Yo creo que el control tiene que estar ahí, en el tema de la venta fuera de la farmacia, que es lo que tanto nos preocupa. No puede ser que hay kioscos o supermercados o kioscos que venden sin ningún problema medicamentos que son, hasta algunos de venta bajo receta.